Prueba porque, o sea, ay, no puedo con la incertidumbre, gente, no puedo, o sea, tanto como recibí mensajes que me decían que eso soñar con serpientes significa enemigos y otras cosas, otras personas sí me confirmaban que soñar con serpientes es embarazo y es un niño. Todo esto empezó por mi suegra, les voy a decir, ya saben, empezó por mi suegra que llamó a mi esposo y le dijo, Tania está embarazada y es un niño. Bueno, confírmeme, ella es boliviana, mi suegra es boliviana, mi esposo es boliviana, confírmeme la gente de Bolivia si en Bolivia soñar con serpientes es embarazo y niño, porque en mi país quiere decir otra cosa como chismes, malas vibras, esta trae dos, por si una no funciona, la otra tiene que funcionar. Voy a tratar de no menearla mucho, yo me cuido, me tomo mis pastillas y me he dicho, busco otro método más seguro. Chicas, por Dios, mi esposo tenía la vasectomía cuando yo salía embarazada, entonces creo que lo único ya sería yo operarme, operarme y aún así hay riesgo, es que nada es 100% seguro, pero creo que realmente confiaría más si yo me opero, entonces no sé, bueno, ya saben, sí, aquí dice que si no sale nada es inválido, dos rayitas, ya sabes, y una rayita, pues nada. O sea, yo sinceramente, obvio que creo que no estoy embarazada, ¿no? Pero la sueguita me metió ahí el bichito y no lo puedo sacar de mi mente, así que me he aguantado las ganas de hacer el, de pipitear, para pipitear ahorita y lo voy a hacer bien. Ok, ahora sí no va a haber excusas, la pipiteé bien, la dejé aquí boca abajo por 10 minutos, estoy que me hace el cuco así, así, quiero hasta llorar. Y yo me pongo muy nerviosa, es que yo no quiero más hijos, o sea, nosotros no queremos más hijos, el corazoncito me late, o sea, me late, o sea, sabía, esto es muy difícil. Ok. ¡Sí! 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 ¡Solo es una, una! ¡Oh, Dios mío! Ay, no sé, tengo que Tengo que empezar, no sé, me quiero operar Me quiero operar Yo voy a no estar más en esto Todavía me hace el corazón Pero vean, aquí está A ver, rectifico Una rayita, no baby No baby, thank you God Gracias Dios